con esta gran celebración de esta resistencia. Buenas noches a todos, queremos darle la bienvenida. Sabemos que como dice Raúl que estuvo hablándonos en estos momentos, esta lucha va a ser larga, esta lucha es nuestra porque somos los pueblos. Y pues de alguna manera, gracias a la ley que pasaron el año pasado, estamos aquí todos reunidos y vamos a seguir peleando. Vamos a sentirnos seguros, vamos a aprender de las cosas que tenemos, nuestros derechos para que podamos tener una pelea firme. Y saben que vamos a tener que entrarles por el lado legal, porque si le entramos a la fuerza, pues nos va a ir como en feria, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, entonces si vamos a celebrar un año de resistencia, bueno, vamos a celebrar, perdón, vamos a presentar a Salvador, él tiene algo que decirnos, cómo le fue en la corte, y vamos a estar aquí celebrando, tenemos varias actividades, a mí me encantan las piñetas con los niños porque vienen a divertirse, vamos a darle micrófono a Salvador a ver qué tiene que decirnos. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Salvador, ¿verdad?, por toda la lucha de un año de trayectoria que ha llevado aquí sobre la S1070. Primero que todo, muchas gracias. First of all, thanks, thank you very much. Quiero saber si está aquí Tierra y Libertad. Tucson, Tierra y Libertad, está aquí. Quiero saber si está Los Ángeles, UCLA. Sarita, ven para acá, por favor. Sube el escenario. Esta muchacha, hoy estuvo conmigo en la corte. A ella la arrestaron, pero ella no quería que la arrestara, nomás que la arrestaron porque arrestaron así masivamente a todos. Y atestiguó hoy. Nosotros, algunos de nosotros lo hicimos porque queríamos parar esto. Ella lo hizo porque tenía una pancarta enfrente. Entonces, ella atestiguó hoy, pero ella viene de Los Ángeles. Y quisiera que nos diera un mensaje de Los Ángeles. Hola, buenas noches. Mi mensaje más que todo es que yo agradezco a todos los mexicanos que han venido a ese país porque se mejoran en ese país. Estamos aprendiendo de nuevo cómo tratar a la tierra, cómo vivir en comunidades. Y por eso les agradezco mucho a todas las familias inmigrantes, a mi mamá inmigrante. Y es lo mínimo que yo puedo hacer porque no tengo tanto para perder, pero lo siento mucho que tantos están perdiendo sus vidas, sus familias aquí en ese estado, en ese país. Pero gracias por la lucha. ¡Un aplauso para ella! También me gustaría que viniera Tierra y Libertad y nos diera un mensaje rápido. Y también, si está alguien de los Unitarian Universalist, de los Unitarios Universalistas, si está la Reverend Susan todavía aquí, o alguien más que pase. No sé si ya se fueron o no, pero más que todo, lo que pasó en la corte fue simple y sencillamente que es un juego. Es un juego en donde juegan que si querías que te arrestaran, que si no querías que te arrestaran, que si estabas aquí, que si estabas allá, que si cuántos pies de aquí estabas, que si cuántos pies de allá estabas. Y generalmente no se habla de la razón por la que estuvimos allí y nos dejamos arrestar. Y la razón es porque por más de un año, la SB 1070, pero no nomás la SB 1070, la 287G, la Simpson Rodino, las leyes anti-inmigrantes, las leyes anti-indígenas, la lucha de Jerónimo, la lucha de Crazy Horse, la lucha de Cuauhtémoc. Estamos hablando de 500 años, 520 años de resistencia. Nosotros nomás estamos en una etapa y esta etapa nos toca a nosotros. Y esta etapa no va a pasar a la siguiente etapa para que nuestros hijos ya no sigan con esto si no lo hacemos de una manera organizada. Es por eso que le quiero dar las gracias a todos los comités de defensa del barrio que están aquí. También le quiero dar las gracias a todos los trabajadores, el staff que ha estado trabajando desde antes de que existieron los CDBs, desde que estábamos peleando por los jornaleros. Estamos hablando de Sandra, de Giovanna, de Erika, de Carlos, de Diana, de Diane, de tanta gente que ha estado luchando. Y no quiero que pase desapercibido el trabajo de que todos están haciendo y que todos hemos hecho. Pero más que todo, no lo podemos hacer solos. Necesitamos el apoyo de cada uno de nuestras comunidades que los de Tuxon se organizen y que se unan con nosotros como lo están haciendo aquí. En Los Ángeles, que mañana va a estar Sex de la Rocha en un concierto para traer más conciencia. En Georgia, donde están los comités de defensa del barrio, en los diferentes lugares. Es lo que necesitamos hacer. Como por ejemplo, Susan, que viene representando a más de, bueno, miles y miles y miles y miles y miles de gente que vinieron como parte de los unitarios universalistas. 30 de los 92 que se arrestaron, 30 fueron unitarios universalistas. Y por eso quisiera darle la bienvenida a Susan, pretty great, y también su representante de San Diego. Muchas gracias. Me llamo Susan, Reverend Susan Frederick Gray and your twins, okay? Mi nombre es Marta Cárdenas y es un placer para mí saludarlos esta noche y ser la traductora oficial aquí de la reverenda Susan Frederick Gray de la Iglesia Unitaria Universalista de aquí de Phoenix. And I would just say that I'm grateful and humbled and honored to have been able to meet Salvador Reza and Carlos Garcias and Tupac Enrique and to form a partnership and friendship and I'm humbled to be a part of this and my faith says that we are all one people, that there is no us and them, there is only one people, one human race and that whenever human rights are attacked, we are all attacked and so we will stand in solidarity and fight against this attack on humanity. A ver si me acuerdo de todo lo que dijo. Dice que ha sido para ella un gran honor y un privilegio ser ahora apoyar para el trabajo de Sal Reza, de Tupac, de tantas personas aquí de activistas del área de Phoenix, que es un honor para ella ser parte de las personas que están buscando justicia en causas que afectan a la comunidad. Dice, menciona que nuestra fe, uno de los principios fundamentales de nuestra fe es que todos tenemos igual valor, todos necesitan ser respetados y valorar el hecho de que todos somos seres humanos. Más fuerte! Así! And we're in it for the long haul. We know we have a long fight and just honor to be a part of it. Si se puede! Si se puede! Y estamos conscientes que este es solamente el principio que la batalla va a durar bastante tiempo, que no se va a terminar ni hoy ni mañana y que estamos comprometidos a seguir con ustedes por el tiempo que dure hasta la victoria. Muchas gracias a la reverenda Susan. Pues más que todo acuérdense que hay tacos, hay comida, hay muchas cosas por aquí, hay arte y ahorita va a haber teatro. Hay que seguir adelante y pues muchas gracias por el apoyo y si no son parte de un comité, únanse a un comité de defensa del barrio. Un aplauso Salvador por sus palabras que cabe dar, ¿verdad? Y también hacer un pequeño anuncio de que hay igual también cosas para vender y tenemos por ahí andan las boletos que andan rifando un Xbox 360 y andan rifando no sé qué y lo demás. Es cuestión de que le pregunten a los puestos y ahí va a estar. Ok. Ok. Gracias por ver el video.